Los diputados federales del PRI, encabezados por Víctor Manuel Giorgana, exigieron al Comité Ejecutivo Nacional Tricolor que acelere los trabajos para definir al candidato a la mini-gobernatura de Puebla, la cual será de un periodo de un año ocho meses. En entrevista, durante un desayuno que sostuvo la bancada perista en un restaurante de la ciudad, Giorgana Jiménez consideró que es necesario que la dirigencia nacional haga los trabajos de conciliación entre los diferentes aspirantes para designar un solo candidato y se evite alguna fractura dentro del partido. Cabe recordar que el pasado domingo, la líder estatal del partido, Isabel Allende, indicó que el revolucionario institucional publicaría la convocatoria para la elección del candidato en un plazo máximo de 15 días.